Te presentamos lo más actual de las noticias musicales. Julián Álvarez por fin reveló la sorpresa que le tenía a sus fans. El cantante lanzó una nueva canción con la que retoma sus sonidos originales y busca regresar a su trono, como el mejor intérprete de regional mexicano. Se trata del tema, Que te vaya bien, una historia de desamor que habla sobre una persona que le falla a quien dice es su gran amor. Por esta razón debe dar por terminada su vida juntos y decirle adiós, siempre deseando lo mejor para lo que viene y esperando que lo perdone. El video está disponible en YouTube desde la cuenta Los Pasos de Julián. Cabe destacar que se trata de una grabación en la que muestran la letra de la canción para que la gente se aprenda. El llamado, Rey de la taquilla. Por casi cinco años estuvo limitado profesionalmente pues no le era permitido la negociación con empresas. Ya que fue señalado de por presunto lavado de dinero, pero en mayo de 2022 quedó absuelto de toda culpa y ahora puede trabajar en donde él desee. Julián Álvarez también regresó a Spotify y en solo 20 días logró que más de 5 millones de usuarios escucharan su trabajo llegando hasta los primeros sitios del conteo de los más populares, dejando atrás a Grupo Firme y otros famosos.